La Presidenta siempre lo dice, acá no hay política económica, política de salud, sino que hay una política de país, una política de Estado, una política que marca crecimiento con inclusión social. Por eso no es sólo el hospital, no son sólo las 16 vacunas gratuitas y obligatorias, no son solamente la distribución del programa Remediar. Saben, sobre todo los muchachos de la Jauretchi, las muchachas, ¿qué es lo más importante? La recuperación en la Argentina del capital humano, la vuelta de los científicos, los doctores y doctoras que trabajan aquí, quienes lo dirigen, el personal que no lleva adelante tareas médicas, las enfermeras, eso también marca la diferencia porque es gente que pone todo su esfuerzo todos los días. Así que yo estoy seguro que todos ustedes van a devolver el esfuerzo del país, ¿quién más también? Y las promotoras de salud también, claro. ¿Cómo no? Porque el trabajo territorial es otra de las claves de este gobierno. Acá no está el hospital esperando que venga la gente, sino que hay un trabajo social permanente, desde el desarrollo social, desde las promotoras, del Ministerio de Salud, para hacer trabajo territorial y mejorar la vida en todos los barrios. Así que felicitaciones también a las promotoras. Les decía a los muchachos y las muchachas que ustedes están llevando adelante una tarea que era impensada, que es que hijos de personas que no habían tenido la posibilidad de ir a la universidad, estén formándose y preparándose. Eso es movilidad social ascendente. Estudien mucho, aprovechen lo fuerte y devuélvanle con su esfuerzo a la sociedad el esfuerzo que hace todo el país para sostener un sistema universitario que también está de pie y que también no tiene nada que ver con el 2003, porque hay 9 universidades públicas, gratuitas, abiertas por este gobierno en el país. Hoy la gestión queda cubierta por otra alegría más grande. ¿Alguien podría decir qué alegría mayor que ver este hospital, que ver a sus directivos, que ver a los médicos, que ver a las promotoras de salud, que ver a las enfermeras, que ver a los muchachos de la universidad que vienen a acompañar? ¿Puede haber algo más lindo que todo esto? Y la verdad que sí, hoy conocimos el alta cardiológica de nuestra Presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Así que Presidenta, este aplauso es para usted y este amor de todo este cruce es para usted.